El ángel de Jehová va delante de mí, sus manos guardarán mi piel de tropezar. ¿Por qué en mi caminar por este mundo, en algo puedo tropezar? El ángel de Jehová va delante de mí, sus manos guardarán mi piel de tropezar. ¿Por qué en mi caminar por este mundo, en algo puedo tropezar? ¡Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová! ¡Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová!